Fecha 19 de mayo del 2015. Bueno, ahora si tus expectativas tiene Juan Felipe para hoy. Pues supero algunas problemáticas, que me conocen mucho conflicto en mi diario, en mi vida, diario. Primera. El miedo a la gente, que me atraquen a que me hagan daño, constantemente, no puedo salir tranquilo porque todo el rato como que siente ese pánico de que me van a hacer algo, ¿no? Dos. Los nervios para hablar en público, también. Tres. La ansiedad. Por qué te da la ansiedad, ¿por comer o por hacer qué? No, constantemente, pero lo he encontrado como el foco de la ansiedad, una tembladera y todo. Tembladera. Tembladera. Cuatro. Expresar lo que siento sin llegar a un punto en el que estallo, o sea, hasta que no estoy muy bravo de algo no puedo decir lo que siento. Esto me dejó como pasar por encima. Cinco. La relación con mi mamá y con mi hermano. Más con mi hermano, porque siento que todo lo que me hice es como si me estuviera atacando. Mala relación. ¿Con mi hermana? Hermano. Hermano, ¿cómo llamas? Andrés. No poder concentrarme en una labor específica, porque he disparido mucho de actividad. La universidad se me complica. Bueno, ¿cuál es el campo de acción de un estudioso de la Teología? La Biblia. La ausencia, más que todo. La ausencia. La ausencia. Socializar con personas también es complicado. A veces. Realmente con las niñas. Más que toman como pena. La enfermedad. Era como... ¿Qué estás recordando? La muerte de mi papá. Me está llegando a la familia. el hospital él realmente no murió lo que murió fue el cuerpo que tu papá tenía pero él es espíritu igual que tú y que yo no muere no murió simplemente trascendió a otra dimensión y tú puedes hablar con él telepáticamente psíquicamente espiritualmente intuitivamente lógico a través de la mente pensamientos habla con él salúdalo pregúntale que si él está bien donde está y la respuesta es lo primero que llega a tu mente así y en y y y y y y y y y Pregúntale que si él ha estado contigo. ¿Qué te dejo? Sí. Maravilloso. Aprovechando que ya has abierto el canal de comunicación, exprésale todo lo que le habías podido decir y lo habías podido. ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué están platicando? ¿Cómo estás? ¿Qué me extraño? ¿Cómo estás? ¿Qué me extraño? ¿Qué te dejo? Jesús lo sabe. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Entonces aprovecha que estás con tu papá para cambiar hoy en tu vida todo lo que quieras cambiar. ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo algo que ve con el público? ¿En qué momento te afectó algo con público, con gente? No hay límites de espacio ni tiempo. Puedes ir hasta allá, profundo, uno, profundo, dos, tres, cuatro, profundo, cinco. ¿Qué estás imaginando? La burla, crítica, ¿quién se está burlando? Mis compañeros. Mira, te voy a contar una historia de un niño francés, del que también se burlaban. Le hacían bullying, críticas. Resulta que ese niño era gordito y bajito. Y le pusieron un apodo muy acorde con gordito y bajito. Lo apodaron Napito. Y se burlaban de Napito. Y peor aún, Napito tenía una manía, un tic. Se mantenía con la mano derecha metida por entre la camisa. Como tocándose la panza. Y más se burlaban de él. Ya cuando terminó la primaria y Napito llegó a la secundaria, pues como ya estaba mal grande, pero seguía siendo gordo y bajo, le cambiaron el apodo. Lo llamaron Napo, en vez de Napito. Y aún así, algunos se burlaban de Napo. Pero Napo estaba demostrando ser un líder. Y cuando terminó el bachillerato, la secundaria, se presentó al ejército francés. Quería ser militar, soldado. Y allí se destacó como todo un león en las artes marciales. Todo un león en la estrategia militar. Tanto que comenzó a ganar grados en el ejército. Y llegó a ser general. Y lo llamaban General Napo León. Napo por el apodo. Y León porque demostró tener garras para la estrategia militar. Napo perdió batallas. Él no las ganó todas. Pero Napo era muy inteligente. Y cuando él perdía una batalla, analizaba la estrategia del contrario. Y la aprendía. Y al mismo tiempo corregía sus próximos errores. Para la siguiente batalla. Napo estaba dispuesto a ganar la guerra. Y después de leer muchos libros de guerra de la humanidad. Llegó a una conflución muy inteligente. Todas las guerras se han ganado siempre en la última batalla. Y Napo dijo. Voy con todo para la última. Y un día la ganó. Ganó la guerra. Y un periodista entrevistándolo le dijo. General Napo. Ya sabemos que usted demostró ser un león en la milicia. Pero ¿a qué considera usted que se dio el éxito en su vida? Yo muy simple. Dos puntos. El primero. Yo pasé por mi vida recogiendo solo la buena parte de las experiencias. Solo la buena parte de lo que a mí me sucedía. La mala parte para mí era peso. Lastre. Basura. Por eso siempre llevé conmigo la buena parte. Punto dos. Cuando yo perdía una batalla. Cuando yo tenía una derrota. Era cuando más aprendía. Porque en ese caso el contrario estaba demostrando ser mejor que yo en ese momento. Y yo le aprendía a él su estrategia. Cuando yo ganaba no. Porque era simplemente aplicar lo que yo ya sabía. Yo aprendía de las derrotas. Bien. Ahora ya sabes por qué la humanidad lo conoce como el general francés. Napo. León. Monaparte. Y se burlaban en la escuela. Y aquella manía de mantenerse con la mano en la panza continuó hasta que estaba viejo. Hoy, tú también puedes hacer como Narbo. Perdonar a esos niños que se burlaban de ti en la escuela. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué te decían? Que no sabía lo que estaba exponiendo. Claro. Claro. ¿Cómo iba a saber? No es que es un alumno. Yo no conozco el primer alumno que sepa las materias. No conozco el primer alumno que no se equivoque. No existe. Por eso se llama discípulo, alumno, aprendiz. Para eso está. Está aprendiendo. Ni que hubiera sido hijo o sobrino de Aristófanes, o de Sócrates, o de Platón, de alguno de esos grandes oradores griegos. No. No. No fue eso lo que anunciaron cuando dijeron que tú ibas a leer algo o a exponer algo. En ningún momento dijeron que eras heredero de Platón. No. No. Un estudiante, un aprendiz, igual que ellos. Si ellos no fueran aprendices, no estarían ahí. Entonces, ¿perdonas a esos aprendices que se burlan de otro aprendiz? Me hacen acordar de un burro que el otro día se estaba burlando de un conejo y le decía orejón. Y resulta que yo veo las orejas del burro y son tan grandes como las del conejo. Entonces, ¿los perdonamos? Perdóname a todos esos aprendices. Y es que burlándose de otro aprendiz. Ay, perdonémoslos. Fue algo. Ahora, en este espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar algo bonito, agradable, feliz, positivo. Un paisaje. O cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. O cuando estabas subiendo a un árbol. ¿Qué quieres colocar? Las playas. Esas playas espectaculares. El sonido de las olas. El granido de las gaviotas. La brisa. Las palmeras. Espectacular. Ahora, con esas playas tan lindas allí en tu mente, en tu corazón. De profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Tú era sentido mal. Tú era sentido mal. Ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo? Se están burlando a un amigo. En el colegio. ¿Qué le dicen? Que tiene una novia. Que tiene una novia. Que se dan besitos. Están muy chiquitos todavía. Claro. Ellos ignoran, no saben, que son hijos de papá y mamá. Que en cierto momento eran novios y se daban besitos. Y ellos son resultado de esos besitos. Solo que como no saben la anatomía humana, no saben la historia, se burlan por ignorancia. Entonces perdonamos a esos ignorantes que por ignorancia se están burlando. Perdonémoslos. No saben lo que dicen. Perdónalos. Y ahora en ese espacio que quedó libre, continúa colocando cosas lindas. A esa playa le puedes poner más palmeras. A las palmeras cocos. En la arena puedes poner tres o cuatro cangrejos. ¿Qué colocaste? El carro. Fue una sensación de victoria cuando llegamos a la costa manejando. Claro. Como un triunfo para mí, porque yo fue el que lo hice. Claro, imagínate. Entonces coloca eso ahí en tu mente. Y ahora con ese sentimiento de triunfo en tu mente y en tu corazón, dé profundo al otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Sobre en tu mente y en tu mente y en tu mente. Entonces, en tu mente, yo en tu mente. Y ahora vamos a dejar a ser un poco más adelante. ¿Qué está sucediendo? Estoy llegando el tránsito de mi mamá, cuando era chiquito. Se burlan de mí los empleados. Dicen que son muy fastidiosos, que son intensos, que no puedo de hablar. Tú no sabes que lo que diferencia a una estatua de un ser humano es el hablar. Y lo que diferencia a un ser humano de un animal selvático es eso, el hablar. Entonces qué rico que ya de antemano estás mostrando capacidad, estás mostrando que eres diferente a un animal de la selva y diferente a una estatua de mármol en el Vaticano. ¿Tú no sabes que somos el único animal en toda la naturaleza capaz de hablar de esa manera? Entonces perdonamos a esos ignorantes por no saber zoología. Perdonémonos. Ellos que zoología han haber estudiado. Si están trabajando, hay algunos de obreros. Entonces perdonémonos. No saben zoología. Ahora en ese espacio que quedo libre, ¿en qué vas a colocar? Mi mamá. Las colocas a tu mamá. Y ahora con eso tan lindo en tu mente, en tu corazón, le profunda otro momento que anteriormente tuviera afectada. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? En el jardín infantil. Estoy con mi hermano. Ajá. Él me está apoyando los demás. No me ha dejado afrontar mis problemas. Ajá. Me está protegiendo. Ajá. Puesto que él hace eso de buena fe, ¿lo perdonamos? Perdónemos a ese protector. Que no te deja afrontar tus problemas. Perdónémoslo. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. Mis abuelos. Entonces coloca a tus abuelos. Ahora con tus abuelos ahí en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Papá me está regañando. Siento duro conmigo. Quiero hablar un momento con él. Permítale que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Mauricio, ¿estás regañando a Juan Felipe? ¿Qué hizo mal? Déjame con Juan Felipe. Juan Felipe, ¿por qué te regañó? Que no le hice caso. ¿Y por qué no le hiciste caso? No sé. Mira, cuando uno no le hace caso a alguien, le está enviando un mensaje subliminal. Un mensaje que traducido al español significa lo siguiente. A un bagazo, poco caso. Ese es un mensaje subliminal que se envía cuando uno no hace caso. Y parece que tu papá sabía mucho de mensajes subliminales y lo interpretó, lo entendió y, lógico, se enojó. Imagínate que a uno le digan bagazo. ¿A usted le hubiera gustado que le digan bagazo? No, a tu papá tampoco. Entonces, ¿lo perdonas por haber reaccionado de esa manera? Entonces, perdonémoslo. Perdonémoslo. Y ahora en ese espacio que quedó libre, continúa colocando cosas bellas, bonitas, felices. ¿Qué colocaste? Lo amanecer. A ese amanecer espectacular. Muy bonito. Los pájaros salen de los nidos a buscar alimento. Las mariposas vuelan de flor en flor. Los colibríes chupan el néctar. Se siente el aire fresco. Todavía hay neblina en el bosque. Entonces, ahora con ese amanecer tan lindo, ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Una señora me está regañando. Una cafetería. ¿Y fue que te tropezaste con ella sin creer? No, no sabía lo que quería pedir. Me está demorando mucho. ¿La perdonamos? A lo mejor hay otros clientes esperando y ella se siente mal por no poder atender a todos. Y a lo mejor está bien cansada. O a lo mejor llegó a algún cliente a sus bien regañones. Y le devolvió el café y no lo quiso pagar. Entonces, perdónala. Retiremos ese sentimiento de tu corazón y de tu mente. Y ahora, llena ese espacio con cosas lindas. Cuando conociste el mar. Cuando te estaba suendo a un árbol. ¿Qué colocaste? Un torre al avión. ¡Oh, súper! Se siente uno volando como las águilas. Ni siquiera los emperadores chinos. Ni los faraones egipcios con todo su poder. Ni los grandes filósofos griegos pudieron imaginar eso que ahora para ti es realidad. Volar sobre las nubes. Imagina, viendo las nubes por encima, ¿cuántos millones de seres humanos se tuvieron que limitar a ver las nubes por debajo? Y tú la puedes ver las nubes por debajo. Te disfruta de ese momento tan lindo. Y ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Qué está sucediendo? Estoy en la ferretería, trabajando. Llegan dos señores detrás del mensajero, armados. Lo encañan a nadie, a mí también. Me piden el dinero que acaba de sacar del banco. Yo digo que se lo entrenen. Muy importante la vida. La vida no tiene precio. No tiene. Le arrancan a ver. La moto. Y de ladrones está llena la humanidad. Los hay de cuello blanco, los hay de cuello negro, los hay descalzos, los hay con zapatos de charol. La proporción, para que te formes una idea matemática, es más o menos dos ladrones por cada gusto. Esa era la proporción en la época de Jesús. Jesús, imagínate, en la época de Jesús, ya había dos ladrones por un Jesús. ¿Recuerda las cruces ahí en el Calvario? Eran tres, dos de ladrones. Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo que esos ladrones hicieron. No. Perdonar es sacar del corazón, de Juan Felipe, la rabia, la impotencia, el miedo. Entonces no es un favor que le haga a esos ladrones. Es un favor que le hace a Juan Felipe. Eso es perdonar. Puedes esperar seis meses más y entre seis decides y perdonas. La otra opción es esperar 70 años al bordo y él se encarga de retirar eso. Espera seis meses, espera de tentar el bordo y retiramos de una vez. De una vez. De una vez que vamos a esperar seis meses. Y mucho menos a un bordo que ni siquiera vas a conocer. Ahora retiremos eso. Estamos retirándolo, estamos retirándolo, estamos retirándolo, estamos retirándolo. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, felices, positivas. ¿Qué colocaste? Mi abuelita. Pues coloca la abuela. Pregúntale. Salúdala. Pregúntale cómo está en esa dimensión. Pregúntale que se ha estado contigo. Pregúntale. Pregúntale. ¿Qué están hablando? Está contando que está con mi papá. Con mi abuelo. Nunca lo conocí. ¡Ah, qué rico! Me siento orgulloso de mí. Entonces es el momento propicio para entregarle a la abuela ese temor que tenías a la gente, hablar en público. Nadie es más que tú. ¿Tú? ¿Simplemente son esqueletos forrados en piel, con intestinos por dentro, con riñones llenos en proceso de orina, con un colon casi lleno de excrementos, de popó? ¿Ninguno es más que tú? ¿Te entregas a la abuela ese miedo que tiene la gente? Entonces retíralo, entrégaselo. Y entrégale también el temor a hablar a la gente. Nadie es más que tú. Y ya sabemos en qué momento se originó eso, en la escuela. Entonces retíralo. Ya perdonaste a todas las niñas. Retira esos miedos y temores que tenías. Y disfruta allí ese encuentro con la familia. Con la abuela. Tu papá, el abuela. Vamos a empezar. ¿Cómo vas? ¿Qué están platicando? No, no estamos observando. Entonces cuando quieras te despides de ellos para que continúen tu proceso en la luz. ¿Ya? Ahora vamos a buscar qué relación tenías tú en una vida pasada con Andrés. ¿Qué eran ustedes antes? No hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. ¿Cuál era la relación con Andrés? Tres, tres, profundo, encuéntralo, cuatro, cinco. ¿Qué estás imaginando? Éramos enemigos. ¿Éramos enemigos? ¿Ya era una época vieja o reciente? Antigua. Más o menos como crecía. Sí, güey. ¿Y tú allí eras? Un campesino. ¿Y el que era? Un santado. ¿Y qué nacionalidad tenían ustedes allí? Llego. ¿Dónde? Llego, Grecia. Grecia. ¿Puedes ver qué año era? No estoy seguro. Más o menos. Cuatrocientos antes de Cristo. Año cuatrocientos antes de Cristo. ¿Puedes ver cómo te llamabas allí? ¿Qué? ¿Qué? El nombre llega a tu mente ya. Con Teocles. 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 ¿Qué edad tenía más o menos en ese momento? Diecinueve años. ¿Con quién vivías? Con mi esposa. ¿Tenías hijos? No. ¿Cómo era el lugar en el que vivías? Cerco no había un paso de caballos. Tenía ganado. Cajos. ¿Y ese soldado te causa algún daño? Sí. ¿Qué te hizo? No me dejaba tranquilo con mi esposa. Quería que yo fuera al ejército con él. No. Si veía. No me dejaba. Sí. No mi esposa. Sin Train. No me dejaba. Gracias. Gracias. Ahora, Teocles, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. Me asesinan. ¿Quién? Los ladrones. Me asesinan unos ladrones. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? No. ¿Qué te retiene? Mi esposo. Hagamos algo Teocles. Los ojos son el reflejo del alma, el espejo del espíritu. Mira si ella va a estar o estuvo contigo en alguna otra vida. Por ejemplo, en la vida de Juan Felipe. Ahora, los mudamos. La vida de Juan Felipe. Seguire del inicio de Juan Felipe. Ahora, los mudamos el fuego. Clipo de Juan Felipe. Hay unos 10 kilos para que la vida de Juan Felipe. Ya tengo dos loco. El cabrón es un día de la vida de Juan Felipe. ¿La encontraste? ¿Quién va a ser? Una compañera del colegio Listo, va a ser una compañera del colegio Ahora Teocles acabo de entender algo más Ya comprendí por qué en la vida actual Juan Felipe tenía temor a que lo asaltara Temor a los ladrones No era de esta vida su temor No era de la vida actual de Juan Felipe Era de la tuya Ahora sí Teocles ¿Perdonas a esos asesinos que creyendo que matando ese cuerpo te mataban a ti también? Desperdónalos Y ahora sí sigue tu camino hacia la luz Vete en paz ¿Ya estás en la luz? Ahora es un balance de lo que tu espíritu debía aprender en esa vida que acabas de pasar Y si la luz autoriza, dime cuál fue la lección Amar a mi familia Amar a mi familia Amar a mi familia Y en parte esa es la tarea que Juan Felipe tiene que cumplir en la vida actual Ya sabemos de dónde viene Ahora teocles Es que ya sabemos el origen, la causa Pides permiso a la luz para retirar de Juan Felipe el miedo a la gente El miedo a los ladrones El temor a hablar en público Les pide permiso y retira todo eso ¿Ya? Ahora teocles retira también la ansiedad La tembladera Tampoco la necesita ¿Venía también de esa vida tuya? Sí Cuando el soldado te acosaba Te retira también eso Bueno teocles me despido de ti Para que continúes tu proceso en la luz Que la paz de tus dioses te acompañe siempre Déjame con Juan Felipe Juan Felipe, ahora que ya sabes el origen ¿Perdonas a tu hermano Andrés? Perdónalo ¿A quién más quieres perdonar aprovechando este momento tan especial? A mis tíos Te perdonemos también a tus tíos ¿A quién más? A mis profesores Perdonemos a tus profesores A los malos A los malos Porque no sabemos que les vamos a perdonar Perdonemos a los malos Fuera ¿A quién más quieres? A los que me han robado Hecho años Ok Entonces perdonemos a los que te robaron ¿A quién más quieres? Puedo A los que te robaron Spare A los que te robaron A los que me han robado Con las hopas Es lo que me han robado entonces perdonemos a todos esos aprovechadores aprovechados perdonemoslos porque no saben lo que aprovechan perdonarlos, perdonarlos fuera ahora que te sientes lleno de amor lleno de paz, de alegría, de felicidad consideras que estás preparado para regresar y comenzar hoy a vivir el resto de tu vida con todo eso entonces campeón ubícate en ese paisaje que tanto te gusta disfrútalo gózalo mientras lo haces yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente a tu cuerpo y esta noche, cada noche que te acuestes dormirás plácid y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz inmensamente contento poderosamente alegre ya podrás hablar tranquilo a la gente con seguridad, con confianza 1 comienza a regresar poco a poco te sientes feliz ligero liviano 2 te sientes libre de ataduras libre 3 sigue regresando te sientes como con ganas de hablar, de expresar a todos tus sentimientos 4 preparado 5 despierta ¿cuánto tiempo calculas que llevas en esta camilla? 20 minutos 20 minutos voy a aproximar 54 ¿y qué sensación tienes? ¿qué sensación tienes? la tranquilidad relajada ajá ¿y qué recuerdas? perdón ¿recuerdas quién era Teocles? perdón ¿y qué sentimiento te da al recordar eso? alegría alegría ¿permites compartir esta experiencia? sí bueno entonces mientras saludas a tu mamá yo voy a suspender la grabación para darte tu copia pues sí perdón 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 perdón